Este río pobre Que me llevaste al palacio por verte Y yo soy feliz Que todo no cumple tu pobreza Ni tu amor ni tus besos Por amarte con toda mi vida Y tu panada de fe Mi fortuna la puse en tus manos Y con ella te fuiste Y un rey pobre dejaste con ganas De volverte a ver Me vuelto el pobre llorando En el coche El asco rascares Su tiempo de amor Y sus ojos mirando el reclato Sin decirle a nadie Cuál es tu dolor Si se caen las torres más altas Por eso un rey pobre Por amor quedó Por amor quedó Y yo no cumple tu pobreza Ni tu amor ni tus besos Por amor quedó Por amor quedó Por amor quedó Y por toda la puse en tus manos y con ella te fuiste Y honré pobre, dejaste con ganas de volverte a ver Y por el pobre llorando de noche, mirando las calles, sufriendo de amor Y sus ojos mirando, le trato, sin decirle a nadie cuál es su dolor Si se caen las torres más altas, pues sonre y pobre por amor me quedó